Así es Pamela, importante información para las personas que en este momento salgan de sus casas y vayan a tomar la avenida Elmer Fossett como ruta. Pues este accidente ha provocado que la cuadra 5 que pertenece al distrito de San Miguel permanezca bloqueada con sentido hacia el aeropuerto. ¿Qué ha ocurrido? Este camión que están viendo ustedes en este momento ha impactado fuertemente contra este muro de concreto y también ha debilitado este poste de alta tensión de energía eléctrica. Vean ustedes cómo ha dejado rajadas las bases de este poste, son bloques completamente pesados, todo esto es cemento y vean ustedes cómo el impacto ha hecho que toda esta base termine rajada. Y si no fuera por este bloque de cemento, este camión habría traspasado la vía y probablemente habría podido ocasionar otro accidente peor. Lo que sabemos según la policía de este sector de San Miguel nos han comentado que el conductor se ha dado a la fuga. Este accidente ha ocurrido aproximadamente hace 20 a 30 minutos y el conductor se ha dado a la fuga, pero sí hay una persona detenida que es el copiloto, el acompañante de este conductor y ya se encuentra él en la comisaría. Entonces ustedes pueden ver en este momento que la avenida Fossett principalmente pues es utilizada para poder conectar del centro de Lima hacia Elca y a una de las avenidas más utilizadas. Que en este momento solamente los vehículos privados y de transporte público están utilizando un carril que es el carril de la derecha, el carril lateral. Lo que teme en este momento, lo que teme la policía de tránsito es que se empiece a congestionar la zona porque esta es una avenida muy principal que los vehículos utilizan para dirigirse hacia El Callao. Entonces los conductores deben tener en cuenta esta información para que tal vez puedan tomar otra ruta. Vean ustedes como en este momento ya empieza a cargarse el tráfico aquí en esta zona. Lo que se requiere son dos cosas compañeras, que venga una grúa de inmediato para que pueda retirar este camión de este lugar y pueda aliviarse así el tráfico. Y también importante, venga también la empresa de luz para poder hacerse responsable sobre este poste que afortunadamente no ha generado pues un corte de energía eléctrica en la zona, pero sí se encuentra debilitado y lo que temen aquí personal policial y de Serenajo es que vaya a debilitarse aún más la base que ya está rajada y pueda tal vez este poste descender, Mabel, Pamela. Bien, Talía, muchísimas gracias por la información. Nosotros con estas imágenes tenemos que irnos rápidamente a una pausa, pero regresamos.